¿Qué tal? Yo soy Carolina Orna Rodríguez, soy de Perú, tengo 32 años, soy contadora pública colegiada, me he especializado en auditoría interna, he trabajado antes de venir a Incae, he trabajado en el Banco de Crédito del Perú. Definitivamente, dejar todo en Lima y venir a Incae fue una decisión increíblemente fuerte para mí. Esto es un mundo completamente diferente al que yo jamás habría podido imaginar el nivel de profesionalismo, de conocimientos, nada de lo que yo pudo haber visto antes, creo que me hubiera preparado para todo lo que me están enseñando acá. O sea, es intenso, es más intenso de lo que las palabras lo podrían decir, es un momento en el que no dejas de estudiar. Es una universidad de primera, los profesores son definitivamente de otro nivel, del que yo conocía. Yo siento que en año y medio de acá voy a salir convertida en una persona completamente diferente con respecto al nivel académico y profesional que esperaba de la maestría. Definitivamente, la ayuda que ustedes le dan a todas las personas que no tienen los recursos suficientes para poder cumplir un sueño como este, va más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Porque lo que significa para nosotros es cambiar nuestras vidas para siempre. Cambian la vida de los estudiantes, cambian la vida de las personas y nos permiten poder vivir lo que yo estoy viviendo ahorita. Y soy eternamente agradecida y nunca me voy a olvidar del apoyo que INCAE y ustedes nos han dado. Porque hay un montón de personas que mueren por ir más allá. Como yo, como nuestros compañeros compatriotas de Perú, que hemos venido a cumplir un sueño. Y mucha gente que no tiene los recursos. Y les pedimos, por favor, que si ustedes tienen la posibilidad de ayudar a personas que no tienen el dinero suficiente y saben cómo es la educación en Lima o en Perú en general, que nos puedan ayudar a cumplir el sueño de más peruanos, de estar en INCAE.